Y tú resistirás, y resistirás, llena de juventud, llena de carnaval, mientras sea la que 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 sea la de la libertad. Muy buenos días, bienvenidos a las mañanas del Falla. Ahora toca analizar lo que yo decía, la quinta función ya de cuartos de final del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. Gran nivel también anoche, con tres comparsas que respondieron a las expectativas creadas para la función de anoche. Vamos a ver a continuación en imágenes un resumen de todas y cada una de las agrupaciones que actuaron ayer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí queda reflejado el trabajo que realizaron nuestros compañeros como cada noche para cerrar la retransmisión. Salva Santos, muy buenos días. Muy buenos días. La función de ayer, la quinta un poquito más floja que la cuarta, porque la cuarta fue redonda en cuestión de todo. El cuarteto ayer pues llegó a donde llegó. Sí que lo destacable ayer fueron las tres comparsas. Estas tres comparsas de un nivel parecido ahí, llevamos diciéndolo yo creo que un mes que está muy apretado el pase a semifinales y final de comparsas. Y bueno, destacamos eso, la canción de la laguna, los encadenados y por supuesto los resilientes. Sacaron buenas letras, creo que lo dieron todo cantando y bueno, ahora vamos a hablar con uno de los protagonistas de anoche. Bien. Agradecidos como siempre por contar con protagonistas aquí en las mañanas del Falla, horas después de su actuación. Tenemos a Vicente Lázaro Lali, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y enhorabuena por el pase que también ofrecisteis en estos cuartos de final. Muy bien, muchas gracias, muy contentos. ¿Qué valoración hacemos después de ver que también había otras candidatas, otras competidoras en la modalidad de anoche? Fue una bonita noche de comparsa. Sí hombre, está claro que ahora mismo es la modalidad que mueve mucho más gente en el concurso y la verdad que ayer era un día para nosotros muy importante porque nos medimos con dos comparsas, una finalista del año pasado, tercer premio, y una que aspira todo este año como Quique y está a la altura y está peleando con ello, para nosotros ya es más que suficiente. Dos grandes letras también de paso doble, las que ha ofrecido Germán con vuestro grupo. Como decimos, ninguna de las tres pinchó en el día de ayer en un pase de cuarto. Es que eso es lo que te mide un poco el rasero del resto de agrupaciones. Germán ya lleva mucho tiempo apuntando con letras de paso doble. Quizá este año sea la comparsa en idea y en tipo más madura. También los componentes que han entrado nuevos han aportado mucho y eso creo que se está viendo reflejado en el concurso porque estamos hoy enganchados a tope. Que nos enganchamos con cualquier cosa, con el disfraz que tiene 20 cosas, pero que sí que estamos enganchados creo yo a la pelea por todo. El disfraz que estábamos hablando antes fuera de cámara, que va a ser complicado no ir perdiendo elementos. Tú imagínate, el disfraz es un disparate, el disfraz es un pedazo de trabajo que ha hecho Alvarito Ortega con Art y Vida, casi un pedazo de trabajo, estamos súper contentos con él porque además visualmente es muy bonito, llama mucho la atención. Yo sé que lo tiene muy complicado este año porque yo vivo en la calle Compañía, en el momento que yo abro la puerta y salgo para afuera, pues imagínate la que se va por mano. Bueno, aquí yo iré a un foto, pero bueno, yo le doy recuerdo a otro mundo que también está bonito. Le digo, Tomás, llévate esto, una tapadera del mazón, tú sabes cómo es. O pégame algo. Sí, sí, ahí está. En cuanto al repertorio, Germán ya ha demostrado durante muchos años que es muy comprometido, que sabe llevar muy al tipo también, en este caso el tipo, el repertorio, todo. Bueno, nosotros y él tienen muy claro su rol dentro del concurso y del carnaval. O sea, una de las cosas que nos reclama nuestro público y la gente es que no perdamos nosotros esa pluma crítica. Es verdad que hay determinadas agrupaciones, no todo el mundo tiene esa pluma crítica. Hay otra gente que se le da mejor el piropo, hay otra gente que le da mejor otras cosas, cada uno tiene que sacar su fuerza, es lógico, pero Germán tiene ese deo metido en el ojo, lo tiene grabado a fuego. Y luego tiene también su paso doblito de autor que cantaremos, está claro, tiene que tenerlo, tiene que tener ese paso doble así de poético y tiene que tenerlo todo, no se puede ir siempre dando leña. Pero nosotros, creo que nuestro rol dentro del concurso es el de decidir las cosas y vamos a por ello, lo tenemos muy claro. Y de esta manera y así de bien respondió el repertorio de la comparsa de Germán García Rendón. Vamos a escuchar el primero de sus pasodobles. Yo no soy racista, pero que vengan para robarlo, que invadan los extranjeros como español, no pienso aceptarlo. Yo no soy racista, pero que vengan para robarlo con una bicicleta a Barcelona, deambulando, falso con un modulo vioamericano. No soy racista, pero veo en Vallecas y en Trarradio cerca de Madrid, a chavales y cancheados al festín de los huevos de azar. La heroína actual vendida a golpe de certeza por una casa de apuesta con su sede en Gibraltar. Acayendo a juventud con los anuncios estrella de un portugués futbolista que defaleta lo que crea. Yo no soy nada racista, pero es que estamos siendo expulsados de los barrios de avitaros. Nuestras casas son experiencias para turistas, tributando a tu brindos que me graban bien un piso de la viña. Ahí mueren cualquiera los recortes sanitarios que Alemania te imponía. Vale, hay listas de espera e inversores de mamiella, montan clínica en Sevilla. Yo no soy racista, pero no se quedan el trasmero de chaqueta. Yo no soy racista, pero que paguen como españoles, familias pobres y clases obreras. Y racista, a ver si así se entera, quien te roba y quien te invade. No es el que viene, no es el que viene. ¿Cómo juegáis en el repertorio de este Paso Dol y dándole ese giro también con crítica a Lali? Sí, hombre, es que nos centramos, nos tienen comido un poquito el coco. Nos tienen comido un poquito, no mucho. No soy racista, pero luego metes el tema de la casada puesta. Claro, alquiler de vacaciones también, claro, claro. Pero, no soy racista, pero... Y te va diciendo cosas que realmente son los que nos están manipulando a todas todas. Vamos, aquí que van a venir los chavales que vienen a empatar, los porreditos demasiado. Te meten en una pelea los que te están tangando por los dos lados. Eso es, eso es. Eso es lo que queremos transmitir en este Paso Dol. Y estamos viendo también el grupo, que podemos disfrutar de grandes autores, pero también de muchísimos grupos, la verdad es que tenemos unos intérpretes maravillosos. Y vuelta de Ramón Obregón. Bueno, de Ramón, de Andrés Sibón, que venía conmigo en los Guirica y City, fue contra alto de las mayores compasas de Juan Carlos, creo yo. El Lili, que se ha venido para acá este año. O sea, estas dos son vueltas, porque Antonio, vamos a ver, Ramón, lleva desde la comunidad, no sale desde la comunidad. Pero Andrés lleva 13 años, que no sale desde la República gaditana. O sea, que Francis, que hemos tenido la suerte también de traernos los tres años. Creo que este año, sin comernos y bebernos, hemos hecho un grupo muy, muy, muy bonito y que creo que nos puede dar mucha alegría y continuidad. Que muchas veces eso es una deuda que tiene la comparsa en Canadá, la continuidad de los grupos. Cuando a un grupo le dan continuidad, termina cuajando. Pues vamos a quedarnos a continuación con el segundo de los pasos dobles de estos resilientes. No es tuyo, como te piensas, no es mío, como te canso. No es de la vieja escuela, los integristas del Tres Consuadro. No es tuyo, como te piensas, dominio, no es del jurado, ni de la ley, ni de prensa, como a veces se han pensado, ni de la veras de un inútil patrogrado. No es herencia de un poeta, que su pluma solo tiene mercantilizar. Y no me siga a sus versos por cantar, esto no es propiedad de un lujoso festival vendiendo copas a su manera, apoyando a la cantera solo si es para ganar. No es de alguna religión, de capillita con pena, ofendido mientras callan los abusos de silencia. Mucho menos de quien se cree que somos miseria, de tres catetos que dicen que me alimentan. Con la furia, por las entradas, puertos en guerra, de poraceros que atacan sin cuartel en mi casa y a mi tierra. Ay, no es de la calle y no es del grande madre de un interminante falla. Madre, ay, no es de un alcalde que al museo da la llave en una casa abandonada. Porque no es de nadie y está por encima de intereses que tengáis. Porque el patrimonio de nuestro pueblo, a ver si así se lograba fuego y ojente. En defensa del carnaval, buena letra también en este segundo paso doble, Lali. Buenísima, yo creo. Yo creo que es que además hay gente que no lo tiene claro. Esto es una afición y esto es patrimonio de nosotros, de todos los gaditanos. Nosotros nos debemos al carnaval y tenemos que pensar en la gente de Cádiz y no tenemos que pensar en vendernos por ahí fuera, ni hago esto porque no se entiende. Ya esto es que es muy antiguo. Esto es que es muy antiguo porque es muy curioso que haya una demanda de ese gaditanismo, que hay una demanda, que no se escriben letras a Cádiz, que no sé qué, no sé cuánto, pero luego cuando se escriben después... Y yo, tú, coño, lo escribimos y no resulta. Resulta que lo que buscan es un poco contradictorio a veces el propio carnaval. Pero bueno, nosotros estamos muy contentos. Después, aparte de estas coplas ya en un grupo mejor como el de Cascana o algo, que nos recuerdan que el carnaval es otra... Que nos ponen otra vez, nos dan la guantana y dices tú, es que esto era el carnaval. Sí, sí, sí. Porque quizás se edulcore mucho, ¿no? Sí, porque como si se vendiera un poco. Da la sensación de que se vende un poquito. Es verdad que el otro día Antonio también hace una letra muy interesante sobre el tema de esa censura que hay sin darnos cuenta. Autocensura. Sí, sí. Es que no nos damos cuenta, pero hay una censura ahí como inconsciente. El carnaval nace de la tragresión, Guillo, y de la protesta y de la crítica. Eso no puede dejar de existir, nunca. De hecho, yo en preliminares tenía miedo, porque digo, esto estamos... mucho homenaje, mucho tal, pero no avanzaba. Hasta que ahora veo que, uff, ya se me envuelve. No, 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 y tiene que ir mucho más allá. Estamos en el siglo XXI, tenemos que estar constantemente mucho más protesta, mucho más crítica, mucha más denuncia, y que también tenga tu micelada, la tienes que tener. Pero hay que ir a por todas en ese sentido. Lo debemos, vamos, es una obligación que tenemos. En este caso, Lali, lo que vemos también es que es un grupo en el que el autor, el que escribe también está en primera línea de batalla, defendiendo a las coplas, y vaya manera de piar que tienes, hermano. Eso es muy desagradable, tío, la verdad. Es muy desagradable porque cuando el autor es el que me encanta del grupo, pues dices tú, bueno, bichas, vale un tono a esto, quítale por aquí, esto como lo hacemos... Es complicado, la verdad que yo he tenido que bregar con un montón de autores, y con este es difícil, porque es muy difícil, aparte tiene una visión muy personal de cada cosa que hace, entonces entras muchas veces en conflicto por eso, pero que es un lujo, es un lujo también, porque es muy fácil decirle, dile cómo es esto, y ellos, aquí yo, copiadas, esto no tiene más nada, ¿sabes? La verdad que es un gustazo trabajar con él, la verdad. También con muchísima personalidad, como iré demostrando en la autoría, al que alguna vez, pues lógicamente también, el tema de la situación que le ha dejado el jurado, le ha podido dar algún golpecillo que otro a nivel moral, pero él ha seguido siempre muy claro en su camino. Él tiene muy claro lo que quiere, lógicamente tú y yo. Yo creo que esta gente, vamos, no solo es los autores, pero tienen que tener el ego, el ego hay que saber manejarlo, y es muy complicado que tú compongas para un concurso, porque tú no dejas de ser un concurso. Esto no es una muestra, esto es un concurso. Si fuera una muestra, probablemente la mitad de las agrupaciones harían otro repertorio totalmente distinto. Es una cosa que tenemos que pensar también. Es un concurso, vamos a ganar. ¿Cómo se gana? Hay fórmulas para ganar, eso está claro. Si fuera una muestra, veríamos otra cara totalmente de un montón de autores, de un montón de autores, pero como un concurso hay que competir. Entonces, él lo que tiene lo expone y luego tú esperas recibir a cambio y hay veces que no lo recibe, pero tú tienes que estar a piñón. Tú tienes que estar a piñón con eso y tú tienes que cambiar al jurado, no que el jurado te cambie a ti. Tienes que cambiar tu sensación o tu percepción de tu comparsa. Tú no puedes... Porque muchas veces yo siempre digo, cuando tú vas así, el jurado puede y así y no da ni una vez. Ahora, si tú vas así, o sea, si tú vas así, te va a dar muchas veces. Muchas veces. O sea, que esto es cuestión de tiempo. Claro, es joven, es un autor muy joven. Creo que es de los pocos autores que ha ido. Ahora mismo, además, no ha cumplido 35 años todavía. Además, este grupo lleva dos añitos, incluso menos algunos componentes. Bueno, este grupo, nosotros, este año se han incorporado cinco. Este año cinco, que no me quiero olvidar la incorporación de Dani, un chico de los barrios que canta que te mueres, vamos. O sea, un tío con una personalidad también, que se ha volcado con nosotros. Yo espero darle lo que te he dicho antes, que muchas veces no lo decidimos nosotros, porque el año pasado hubo cuatro o cinco bajas por necesidad. Manu se quedaba a trabajar en Ceuta porque tiene que trabajar. Luego tres se fueron, o cuatro, tres o cuatro se fueron. Bueno, pues tenemos que buscar gente. Aquí no hay más historia. Que el año que viene me gustaría tener este grupo dos o tres años. Una cláusula, tener que poner ahí. No pasa nada tampoco. Hay que ser que esto va y viene. Esto va y viene. En ese camino, en esa línea, estar menos encosetado también nos hace disfrutar más, supongo. Claro, claro. Es que además nosotros nos hace descansar mucho más, estar más fresco a la hora de ensayar. Si tú te metes, yo me imagino a la comparsa de Antonio, que tiene que quedar frita porque entre la gala que tiene y después de montar allá, montar la antología, no sé qué en el cuantos. ¿Otra letra por aquí? Claro, esto es bueno, nosotros tenemos antología. La presentación de La Vida es Bella y vamos a un barco, ¿sabes? Te digo cuatro cosas que te piden y las cantas hermanas. O sea, que a veces tú me entiendes que nosotros estamos en otra división. En ese sentido, en otra división. Y que no tenemos mucho interés en pasar a la otra, vamos. Nosotros nos gusta el concurso. Hace un buen concurso, si es posible, ganarlo. Y después pasa una buena semana carnaval y luego ya vendrán los contratos que tengan que venir. Y se acabó, pero que no nos vamos a meter en una vorágine de viaje. Que no es la intención esa. No está hecha esta comparsa para eso. Pero apunta muy alto. Yo te digo, Salva, que la situación es esa. O sea, yo quiero ganar el concurso. Lo que pase luego va a ser otra historia. Claro, claro. Pero que esto es meterte, o sea, el tema de contratación y todo eso es meterte en una serie de cosas que nos vamos a meternos nosotros. Si podemos evitarlo. A nivel de lo que es el concurso, lo que nos queda, ahora el pase a semifinales que se decide y se dirime la jornada del sábado por la noche después de la última función de cuartos. ¿Os sentís ahí, no? Digamos, en el pelotón de cabeza con opciones de tener un cuarto pasado. Ahora mismo está todo realmente igualado por lo que podemos observar. Hombre, yo lo tengo claro. O sea, yo lo tengo muy claro que en qué situación estoy yo. Pero lógicamente no sé la que tiene el jurado. Yo creo que nosotros vamos a estar tranquilamente en semifinales. Creo que podemos hacer una buena apuesta. Nos va a tocar casi seguro el martes con Quique. Casi, casi seguro. Va a depender un poco de cómo hagan. Porque nosotros contamos por atrás y no contamos por delante. Entonces, por atrás, más o menos por ahí. Creo que es en la sesión que hay dos comparsas nada más. O sea, que va a ser una sesión potente otra vez de comparsas. Y creo que vamos a jugar. No hay el pase. Yo creo que no lo vamos a jugar ahí. Yo creo que no hay nada decidido. Tampoco, ¿eh? Creo que hay un grupo importante. Y otra vez que la gente tiene una intención de cruzar, o sea, de crucificar el concurso. De juzgarlo desde el primer día que viene. Esto es el primer premio. Yo he cambiado de opinión, de hecho, tengo aquí una tacha dura. La voy a poner lejos para que no se vea. La quiniera, la quiniera. Porque ya no me ha gustado, me ha sorprendido otra. Ha ido mucho más, he dicho, bah, he cambiado de idea. Claro. He cambiado de idea con un par de letras estupendas. Ahí tenemos que cambiar nuestro interés, nuestras intenciones de ver el concurso. Tenemos que ir a disfrutarlo. En vez de ir a juzgarlo. Claro. Es que vamos a juzgarlo. ¿Por qué va a juzgarlo? Ve a disfrutarlo. Yo tengo un amigo que es crítico de cine, que es Pepe, de Málaga, y siempre me... El que está todo el día mandándome críticas de películas, Quillo, y entonces yo veo y muchas veces digo, Quillo, pues yo tengo... Pues esa es una muy buena película para entretenerte. Que tenemos una intención de que... No me ha gustado la visión de la cámara. Voy al cine de una película, Quillo. No me cuente de historia. Es que tenemos unas ganas de juzgar a cada cosa. Estamos viendo aquí el final del baburrí. Qué sencillo y qué bonito, ¿eh? Qué bonito ser de Cae. Qué sencillo y qué bonito una sola frase. Me ha encantado esa cuarteta. Sí, es que esa cuarteta es una cuarteta de un cantante colombiano. Que la canción se llama... Qué bonita es esta vida. Conmigo iba a ser qué bonito es ser de Cali. De Cali. Sería del carajo eso. Yo me he cantado a una colombiana. No, no, no. Es una canción que se llama Qué bonita que es la vida y que nosotros... Él la vio del tirón. Él la vio del... A mí me gustó. Le digo, Quillo, Germán, ¿qué te parece? Y cuando me traba la cuarteta, Quillo, es que es mi vida. Es que todo lo que dices es que lo veo yo. Que lo... Yo estoy gadita en ese sentido. Vamos, que me gustan mis caletas, mis niños, mis hijos, mariscales. Todo lo que veo lo vivo. Entonces, estamos súper identificados con eso. Y con nuestros amigos de Sevilla, de Málaga, de Huelva, todo. Y yo, es que... Es que flipamos. Es que cada vez que venimos... Entonces, dices tú... Yo creo que va a quedar bien. Y con el tiempo, cuando se vaya escuchando ya sin el rollo del concurso y sin esta presión de tener que calificar a cada una, va a disfrutar muchísimo la gente. No, suele ser habitual también en las agrupaciones de Germán. Claro, esto son agrupaciones de recorrido. Esto no es de pan. No, esto es de recorrido. Y después, a medida que va avanzando, va diciendo, bule, va sacando cosas. A las cosas. Yo creo que es como más te debe de gustar. Eso es... Que hay momento para todo, ¿eh? Hay momento para una hamburguesa y para comerse un pato a la Jomer World. O sea, no sé cómo. Tiene que haber momento para todo, pero yo creo que son agrupaciones de recorrido. Precisamente, hablas de recorrido, hablamos de tu recorrido, con la suerte de haber salido con grandes autores de la fiesta, Lali. Te escuchamos y disfrutamos mucho de la opinión que nos dejas ahora mismo hablando de tu agrupación, pero también de lo que significa el concurso y la fiesta. Y ahí está también tu trayectoria. La verdad es que he tenido mucha suerte. Muchísima suerte porque he tenido la oportunidad de ir a concurso con prácticamente los mejores y con los que no he ido porque no he querido, quizás. Entonces, he tenido muchísima suerte, la verdad. Y de todo saco cosas buenas y cosas malas, como en todo. Y creo que me queda un poquillo todavía. Yo no quiero acabar de pesado, la verdad. No quiero acabar de pesado y me gustaría pasar por el jurado y me gustaría... No sé, creo que es el único concurso en el que cuando una persona se retira después de 30 o 35 años de carnaval, no quiere ser jurado. ¿Por qué, tío? No lo entiendo. Si esos son los que tienen la capacidad de juzgar restos. O me parece un acto de cobardía o no lo entiendo. Y eso hay que destaparlo. Hay que ser un poquito más fresco y se... Yo estoy seguro de que si cualquiera, si el Celu fuera jurado de Chiricota, ¿quién le va a decir al Celu que no es la valoración la correcta? ¿Quién sabe? O el Noli, una música. Cristóbal está en el jurado, por ejemplo. ¿Quién le puede decir? Claro, pero Cristóbal está en Chiricota y coro. Yo no entiendo eso, tenía que estar en comparsa. No es que salió el año pasado con Martínez Ari, ¿qué? Bueno, pero se le presupone una persona justa, ¿no? Es que si el jurado tiene que ser así, Cristóbal tenía que estar en comparsa. Yo lo entiendo ahí. Además que no se ríe ni muerto. Cuando Chiricota yo me lo imagino ahí. Con la fe ahí diciendo, Dios mío. Vamos, pero es lo que yo entiendo como carnaval y como jurado. Como has leído también en alguna entrevista, precisamente, de lo que te queda de carnaval, ¿con quién te gustaría o si pudieras elegir con qué autor te gustaría también tener la oportunidad de salir? Mira, yo me quedaría. El otro día me lo decía Chiqui, la rizada Chiqui, que es el que fue postulante, pero fue chiricotero antiguo de la Peña de los 14 y todo eso. A mí me hubiera gustado muchísimo haber salido con Manolo Santander en Chiricota. Me hubiera gustado muchísimo. Vamos, de hecho se quedó pendiente. Faltó nada. Yo le he dado mucho la vara a esta gente porque a mí me encantaría salir con celu. Me encanta, lo saben. Ahí queda dicho, ahí queda dicho. No, no, no. Ya se lo he dicho hasta el rey, vamos. Pero hueco, hueco es lo difícil contra hueco. Es muy complicado, es muy complicado, es muy complicado. Vamos, yo hasta la gente no lo dejo en talla sentado. Estoy en talla sentado imposible. A ver si te van a cambiar aquí. Esa es la historia. No, pero me encantaría. Luego ya en comparsa no, me gustaría probar otras cosas. No, me gustaría probar otras cosas. Quiero, me gustaría sacar coros. A mí me encantaría salir en un cuarteto, tío, porque yo tengo una vis cómica. Me dice un amigo que mi seriedad es cómica. Esa seriedad, sí. Entonces me gustaría. Creo que tengo bo y tengo cuerpo para... Bo tienes. Pues eso me gustaría pegar un bocineazo, un no. Allí fuerte en el falla como el masa. Los cuarteteros de Cádiz se están frotando las manos. Se lo dije al gago en su momento y me encantaría. Aquí yo no tengo ganas tampoco de pasar por el carnaval como ese tío en corsetas, que no soy así. Bueno, en tu currículum aparecen chirigotas. Chirigotas, coro. Chirigotero, coro y comparsa. O sea, que la única que te queda... Es el cuarteto. Premios tienes con comparsa seguro, con chirigota... Primero no tengo. Yo nada más que tengo un primer premio. Mi currículum no tiene muchos premios. Yo creo que tiene buenas agrupaciones, pero primero tiene poco. Yo cojo la etapa de Juan Carlos de estacazo, de Cádiz City fuera, Ruina fuera. Ya en Jester Day empieza a recibir... Pero para mí son primeros, vamos. Claro, es que tú sabes lo que pasa, que después de todo esto es muy curioso. Lo que ha generado Juan Carlos con su muerte es muy curioso, porque es un tío que tiene 40 agrupaciones y tiene solo 5 premios. Y ahora Hermeón. Hermeón lo era antes también. No hace falta morirse para ser Hermeón. Entonces, todo este tipo de cosas que la gente es un poco... Es muy fantástica. Ganaba y mucha fantasía. Muchos recuerdos. Hablabas de que se te quedó pendiente eso con Manolo. Has tenido la suerte de salir con Juan Carlos. Conforme avanza el concurso, Lali, también vemos que es muy grande el hueco que ha dejado Juan Carlos. Pero vamos, te lo digo sinceramente. El carnaval es una ola que esto pasa así y lo borra todo. El concurso ahora mismo, yo creo que ahora mismo en la modalidad de comparsa de la que estamos compitiendo, si es verdad que se echa de menos la pluma de Juan Carlos, pero que realmente hay cedos ocho comparsas que están de un nivel muy bueno. La pluma de Juan Carlos se va a echar en falta siempre. Pero no olvidemos, Quillo, que en las noches de Bohemia se quedó fuera de la final, que la banda de Capitán Veneno fue un tercer premio, que Catastrofi fue el puesto 11. O sea, que vamos a ver, se le echa de menos. Bueno, tenía detractores y tenía fanáticos, como todos los autores, pero ya está, una persona más en el concurso, ¿verdad? Que es un tío que levanta pasión esa comparsa. Pero que hemos llevado 13 años sin Martínez Ares, que parecía que se iba a perder el carnaval. Pasa nada. Esto va para adelante y ya está. Fíjate tú que a mí me da la sensación de que al principio, antes del concurso, me daba la sensación que la pérdida de Manolo iba a ser más fuerte que la de Juan Carlos, porque realmente Manolo abogaba por una chirigota, o sea, por un gaditanismo extremo, tío. Y era un baluarte para la chirigota por esa forma de entender el paso doble. Pero después de haber visto cómo se ha desarrollado el concurso, creo que hay, que había, hace dos o tres años, había un hueco más grande en chirigota que ahora ya no hay tanto. Ahora están viniendo un par de chirigotas más jóvenes con mucha fuerza, los niños de Puerto Real, esta gente, los molinos que vienen a chirigota con un estilo de chirigota que me gusta. Cositas frescas, ¿eh? Que sí, que sí, que sí, que creo yo que eso le va a dar continuidad a la chirigota y va a ver que se ponga... El carnaval es más grande que nosotros, ¿verdad? Mucho más grande que yo, tiene más de un siglo. Vamos a ver. Pues, Lali, nosotros hemos disfrutado muchísimo con tu presencia aquí en las mañanas del Falla. Seguiremos disfrutando también de esos resilientes, seguro, mínimos en ese pase de semifinales de la próxima semana. Y darle la enhorabuena también a Germán y al resto del grupo por el gran trabajo que habéis presentado este año que vamos a seguir disfrutando. Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros. Nosotros a continuación vamos a dar un paso a la publicidad y nos quedamos con más coplas de la noche de hoy. Llega de juventud Llega de carnaval Llega de carnaval Mientras sea la lucha Que sea la de la libertad Mientras sea la de la libertad Mientras sea la de la libertad